En medios españoles comenzaron a circular que Piqué no está soltero ya. De acuerdo con medios españoles, el defensa del Barcelona mantiene una relación con la mujer que habría traicionado a Shakira. Según el programa Socialite del canal español Telecinco, el corazón de Piqué late de amor por una rubia misteriosa de inicial CC. Con esta persona se le había relacionado desde que Piqué se separó de la cantante colombiana. Todo parece indicar que se trata de una joven rubia, azafata y camarera de un local de copas, amiga de la pareja de Ricky, excompañero de Piqué en el Barcelona. Con esta joven rubia se le ha visto a Piqué en diferentes localidades costeras, también en Barcelona, discotecas de Estocolmo o Dubái. Se dice que incluso ella ya conoce a los hijos de Piqué, Shakira, Milan y Sacha. Algunos decían que la relación del deportista con esta joven rubia se había terminado tras la controversia desatada, tras separarse de Shakira, pero todo parece indicar que no es así. Seguiría en marcha y nada de varias mujeres. Todas las veces que Piqué habría traicionado a Shakira, habrían sido con la misma mujer. De tal manera que en lugar de que los problemas entre Shakira y Piqué no solo no habrían terminado la relación del futbolista con su nuevo amor, sino que la reforzó y es tan mejor que nunca. Como era de esperarse, también a la cantante colombiana Shakira la han vinculado en múltiples ocasiones con sus supuestas nuevas parejas sentimentales. A la sudamericana le han salido ya algunos pretendientes como el actor Chris Evans o según han dicho los medios de la farándula, la cantante podría estar conociendo a una persona muy especial en Miami.